Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar, como veis, sobre lo que son criterios de selección de inversiones, o sea, son instrumentos matemáticos muy sencillos para saber si una inversión es buena para una empresa o para un particular, ¿no? Antes de empezar a meternos con estos criterios, que en el fondo se dividen entre estáticos y dinámicos, vamos a hacer luego un pequeño esquema, hay que ver una serie de cosas, una nomenclatura, en la que, como veis ahí, la A mayúscula, y aquí lo que se llama el desembolso inicial, luego tenemos los QSUI, que son los flujos de caja, que nos lo pueden dar también de esta forma, CSUI, que serían los cobros de cada año, y PSUI serían los pagos de cada año, con lo que CSUI sería la diferencia entre cobros y pagos en una. Luego tenemos la n, que es el número de años que va a dar la inversión, y para criterios dinámicos, no para los estáticos, tenemos una K, que es la tasa de descuento, o tipo de interés, como veis aquí es un porcentaje, que se aplica a la inversión, y la I, que es la tasa de inflación, que también, como sabéis, es un tanto por ciento, un porcentaje. Generalmente, para simplificar las cosas, yo haré otro vídeo más adelante, un poco más avanzado, para niveles superiores a los 10 segundos de bachiller, se considera, generalmente, ya os digo, tanto la tasa de descuento como la tasa de inflación constante, para, ya os digo, simplificar este tipo de tracias. Entonces, según esto, vamos a hacer un pequeño esquema, antes de empezar con los criterios estáticos, ahí vamos a hablar de dos tipos de criterios, hay los criterios estáticos, los criterios estáticos no son buenos, porque, entre otras cosas, no tienen en cuenta el efecto del tiempo, del paso del tiempo sobre la inversión, ni tampoco la situación o la ubicación de los flujos de caja, si van primero o después, si recuperan primero o se recuperan después, o el volumen total de los flujos, no se tiene en cuenta la tasa de descuento, y tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de la inflación. Entonces, estos criterios estáticos, hay tres, hay el que se llama, el primero de todos, que se llama el payback, que es directamente el plazo de recuperación, este puede ser de dos tipos, como veremos luego, si todos los flujos de caja son iguales, o sea, suponemos que Q1 es igual a Q2 es igual a Q3, así sucesivamente hasta Qn, y la segunda posibilidad, que los flujos de caja sean todos y los distintos, o al menos no todos iguales, el Q1 es igual a Q2, distinto a Q2, Q2 es distinto a Q3, y así sucesivamente, que fuesen distintos, o por lo menos no todos iguales. Luego tenemos el que se llama el flujo neto total, y luego tenemos el que se llama el flujo neto medio, que es bastante similar al anterior, lo que pasa que este sí que considera el número de años que dura la inversión. Y luego tenemos los criterios que se llaman criterios dinámicos, que estos tienen en cuenta, pues todo lo que los anteriores no tenían, por lo que son mejores. Entre ellos tenemos el BAN, que tiene el valor actual neto, y tenemos el TIR, que tiene la tasa interna de retorno, que tiene aquella que hace que el BAN sea igual a cero, pero esto será objeto de otros vídeos, porque si no se va a hacer muy largo. Vamos a empezar con los criterios estáticos, como os decía, los criterios estáticos, bueno, pues el primero de todos es, como os decía, el payback. Y el payback, la primera posibilidad era que, como decíamos, los flujos de caja, si los Qs son iguales entre sí, todos ellos. O sea que, Q sub 1 igual a Q sub 2, igual a Q sub n, siendo n el número de años de la inversión. Bueno, pues en este caso, la fórmula del payback, sería, dividir, el valor de la inversión inicial, el desembolso inicial, entre cualquiera de los Qsuis. Esto nos daría un número de años, y sería mejor inversión aquella, cuyo número de años fuese más pequeño. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor, el total de los paybacks, el valor total de los paybacks del sumatorio, sea mejor, mayor, en una que se tarde más en recuperar. Entonces, según el criterio, el payback, pues, estaríamos eligiendo posiblemente más. Y la segunda posibilidad, sería la primera, la segunda, vamos a poner aquí debajo, si los Qsuis son distintos. Por ejemplo, Qsuis sea distinto de Qsuis, distinto de Qsuis, y así distinto, o por lo menos, no todos iguales, a Qsuis. En este caso, bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. El primer año, yo tengo que ver, si, el valor de A, menos, el flujo de caja, o la suma de los flujos de caja, es, esto sería, la fórmula general, no el primer año, sería, igual a cero, también podemos poner, que, menos A, más la sumatoria, o sumatoria del Qsuis, es de I igual a 1, hasta N, y aquí lo mismo, es de I igual a 1, hasta N, que es el número de años, es igual a cero, ¿no? Lo mismo nos da poner, más que menos, porque lo que nos importa, y es saber en qué momento, se recupera. Bueno, pues, aquí lo que tenemos que ir haciendo, es, para el primer año, ahora sí, sería, A, menos, Qsuis, uno, ver si es, mayor, o, igual a cero, si es, mayor que cero, no recupera, y si es, igual a cero, si recupera, para el segundo año, en caso de que no recupere, sería, en el segundo año, A, menos, Qsuis, más, Qsuis, dos, y vemos lo mismo, si es, mayor, o igual a cero, si es, mayor que cero, no recupera, y si es igual a cero, si recupera. Tercer año, y así sucesivamente, hasta, por ejemplo, el, año n, en el que, yo digo que A, menos, el sumatorio, o sea, Qsuis, más, Qsuis, más, puntos subversivos, Qsuis, n, y, lo mismo, vemos si es, mayor o igual a cero, si es, mayor o igual a, mayor que cero, no recuperaría nunca, y si es, igual a cero, sería, el caso, en el que, recupera, vamos a hacer un, un ejemplo, de, payback, eh, de los dos tipos, eh, para aplicar los fondos, y vamos a, a suponer que tenemos, una, inversión, dos inversiones, una inversión, que llamamos, uno, y otra que llamamos, dos, que vamos a poner aquí, directamente, esta sería, la, uno, esta sería, la, dos, la primera, tendría un desembolso inicial, por ejemplo, de cinco mil, y, un flujo de caja, curso dos, escribir en la, esta pizarra, que ya creo que os he enseñado, alguna vez, un auténtico poema, aparte, que bueno, que yo también tengo, una letra desastrosa, ¿no? Bueno, pues, vamos a suponer, que en el primero, el flujo de caja, son, dos mil quinientos, dos mil quinientos, y dos mil quinientos, y, la inversión dos, pues vamos a suponer, que es, cuatro mil, esto es cero, cuando hay una raya, generalmente, es, el que los cobros, y los pagos, son los mismos, aquí, por ejemplo, son, tres mil, y aquí, vamos a suponer, que son dos mil, bueno, pues vamos a, el payback, de la uno, el payback de la uno, como los flujos de caja, son los mismos, sería, a, partido de, un cu cualquiera, cu su uno, por ejemplo, con lo que tenemos, que cinco mil, partido de dos mil quinientos, esto nos diría, que tarda en recuperar dos, vamos a ver, la p, el payback de la dos, bueno, pues, aquí, recordar, lo que teníamos, aquí arriba, ¿no? que tenemos que ir haciendo, esta operación, que aquí veis, a, menos, la, la resta de, el curso y correspondiente al primer año, el segundo es segundo, etcétera, bueno, de la suma del primero y segundo, perdón, entonces, ¿cuánto es, el primer año? El primer año sería, eh, cuatro mil, menos, cero, esto, evidentemente, es, mayor que cero, luego, no recupera, el segundo año sería, cuatro mil, menos, cero, más, eh, habíamos dicho que era, tres mil, tampoco, recupera, y vemos que el tercer año, cuatro mil, menos, cero, más, tres mil, más, dos mil, esto quedaría, menos que cero, lo que implicaría, que si recupera, luego, diríamos que tarda, dos años, y, pico, el pico, eh, generalmente, para segundo bachiller, podría valer, pero, hay una operación, que es la que se llama, vamos a ponerlo en otro color, para que resalte, la operación de, el, 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 yo, a mis alumnos, eh, les dije que, bueno, que, aunque no, era, digamos, excesivamente importante, que supiesen, en este momento, sí que para la EBAU, y para los exámenes, importante que sepa, cómo proratear, proratear, sencillamente, y, eh, repartir, entre, eh, correspondiente, eh, al tercer año, en este caso, que dije, cuando nos pasamos, estos, eh, dos mil euros, entre los doce meses, o sea, habría que hacer, eh, el primer paso, sería, dos mil, entre doce, y esto nos da, al mes, pues, creo que son, ciento setenta, aproximadamente, porque, si fuese, dos mil, entre diez, serían, perdón, eh, entre diez, serían doscientos, aproximadamente, ciento setenta, no, no tengo la cantidad exacta, pero podemos, por ciento setenta, el segundo paso, bueno, pues, una vez que tenemos, prorateado, es, saber, cuánto, me queda, por, recuperar, ese, tercer año, en este caso, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto me quedaba? Pues, son, cuatro mil, menos, tres mil, me quedan, mil, y el tercer paso, para saber exactamente, los meses, pues, el tercer paso, sería, dividir, estos mil, entre, ciento setenta, que nos daría, el número exacto, de, meses, en este caso, serían, pues, eh, unos, cinco, siete, siete, unos seis meses, cinco meses y medio, que podríamos proyectar, también, en días, con lo que nos daría, que este año, los dos años, este caso, perdón, los dos años y pico, serían dos años, cinco meses, de unos cuantos días, este sería, el, el caso de, el payback, vamos a, a pasar ahora, a otro de los criterios estáticos, que decíamos, que era, el flujo, el segundo, sería, el flujo, neto, neto, total, que, en este caso, lo que, tenemos que hacer es, eh, la suma, de los, Q suís, partido, del desembolso inicial, vamos a hacer, los de los dos de antes, el flujo, neto, total, de la inversión, uno, eh, vamos a ver, la suma total, de los flujos de caja, la tenemos aquí, eh, cinco, eh, son 7500, partido de 5000, serían, 7500, partido de 5000, que aproximadamente, es 1,2, aproximadamente, y el flujo, neto, total, de la 2, que era, estos son, 5500, el flujo, neto, de la 2, que serían, eh, 3, y 2, 5, 5000, partido de 4000, que sería, 1,1, aproximadamente, no sé exactamente, no, 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 no tengo calculado, ya, a ojo, eh, pero bueno, sirve para, eh, explicar lo que nos interesa, según el criterio, el flujo, neto, total, aquella inversión, es mejor, cuanto mayor, sea, el valor, del flujo, neto, total, en este caso, 1,2, es mejor, que el 1,1, vemos que discrimina, igual que el anterior, porque en el anterior, eh, como veis, el, se recuperaba justo en dos años, y en la otra, se recuperaban dos años y pico, vamos a ver ahora, el último de los criterios, estáticos, estáticos, de selección de inversiones, que es el, que llamamos, flujo, neto, medio, que como os había comentado antes, es muy similar, al flujo neto, total, y lo que tenemos que hacer, es, el sumatorio de Q, partido del número de años, y una media, por rato, ponderada, por rato, entre los años, que sea, y el desembolso inicial, entonces, esto que sería, el flujo neto, medio, de la inversión 1, sería, 7,500, partido, de 3, y partido, todo ello, de 5,000, que vendría a ser, bueno, pues igual que si vivimos, el resultado, flujo neto, entre el número de años, 1,2, entre 3, sería en 0,4, aproximadamente, y el flujo neto, medio, de la 2, sería, pues, 5,000, partido también, de 3 años, y partido, de 4,000, con lo que sería, 1,1, entre 3, que sería en 0,35, aproximadamente, con lo que vemos, que desde el punto de vista, del flujo, neto, medio, y en este caso, también, la discriminación, es similar, puede ocurrir, que si, los años, el número de años, de la inversión 1, y el número de años, de la inversión 2, no son iguales, bueno, pues que, en el criterio anterior, nos dé, por ejemplo, que mejor es la 1, y que, en el criterio siguiente, la mejor llega a 2, porque, en este caso, sí que, se considera, la existencia, o la temporalidad, de la inversión, o el número, de años, ¿no? Pero, como os digo, bueno, estos criterios, estáticos, tienen un problema, que, principalmente, el que no, valoren, digamos, la situación, como veis aquí, de, de los flujos de caja, el montante total, de los flujos de caja, imaginaos, en algún tipo de inversiones, que se recupera, más, o que se obtiene, mayor rentabilidad, en los últimos años, puesto que, lo que miden, generalmente, como en el primero, el plazo de recuperación, o el plazo de, digamos, cuando se recupera, o, este caso, que no considera, por ejemplo, el tema de, en el flujo neto medio, en el flujo neto total, que no tiene en cuenta, como os decía, la existencia, de una capitalización, o un tipo de interés. Bueno, con esto, tenemos tocado, bueno, pues, lo que lleve, los flujos, o la utilización, de criterios estáticos, de selección de inversiones, espero que os haya servido, y como siempre, muchas gracias, y un abrazo.